¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar, como siempre con ustedes, toda la actualidad a esta hora de la jornada, tanto de Canarias como de su municipio, en este jueves 10 de mayo, en el que hemos conocido esa partida de 5 millones de cupones para el municipio de Mogán de la 11. En esos cupones se va a representar el municipio como homenaje a esta localidad canaria. En esta presentación que se realizaba esta mañana por parte de la alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, un área bueno y del delegado territorial de la 11 en Canarias, José Antonio López Mármol, se ha conocido esta partida de 5 millones y medio de cupones que se van a difundir por toda España, haciendo un homenaje al municipio de Mogán. Escuchamos a ambos representantes. Una de las acciones más de promoción del municipio turístico, se cuenta que 5,5 millones de cupones son los que vende la 11 diariamente, entonces el que esté la imagen del municipio de Mogán con una playa tan internacional como es la playa de Amadores, pues quieras o no, del millón de turistas, como he dicho anteriormente, una gran parte proporcional es turismo nacional. Entonces van a haber identificado esta playa con el destino al cual han venido a pasar sus vacaciones seguramente muchos de ellos que compren el cupón. Por tanto, estamos de enhorabuena a agradecer a la 11 la gran labor que hace en todas sus vertientes y sobre todo en que Mogán forme parte de este cupón, una tirada denominada Mi Pueblo, donde formamos parte de pocos municipios de Canarias. Hemos tenido el privilegio de formar parte de ese cupón y de ese proyecto que ha desarrollado propiamente la 11. Pues además de Mogán, Guimar, Icot y Tías. Son de los 91 municipios que van a aparecer en el cupón en toda España, esos son los que aparecerán de Canarias. Sí, bueno, ya hemos tenido, por ejemplo, de una colección con los pueblos más bonitos de España, ya saben que es una asociación a nivel nacional que ahora mismo solamente forma parte de ella, pues Tejeda. Y luego también, pues dentro de esta colección, ya digo, pues se llama Mi Pueblo y son pueblos con nombres singulares, ¿no? No es un nombre muy común el de Mogán o el de Tías o el de Icot, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos pareció interesante que apareciera Mogán. Tenemos diferentes colecciones. Hace poquito, saben que también le dedicamos uno a la Villa de Teguise con motivo de su 600 aniversario, el 600 aniversario de la fundación. Y bueno, hoy mismo, pues aparece Pérez Galdós también en nuestro cupón, un ilustre de las letras españolas, nacido en Las Palmas, ¿no? Estuvimos hace tres años, creo, una colección de 21 playas canarias y aparecía también la playa de Mogán. Y yo recuerdo con anterioridad también que el municipio ha aparecido, ¿no? Y bueno, pues en caso de, por iniciativa propia de la ONCE o por iniciativa del municipio, porque tenga alguna efemérida importante y que podamos atender, pues encantados como de cualquier otro municipio de Canarias, claro, por supuesto. Una iniciativa de la ONCE con la que el municipio de Mogán, a través de estos cinco millones y medio de cupones, recorrerá toda España. En esa misma presentación, esta mañana, la alcaldesa Onalia Bueno se refería a esas banderas azules que han tocado para toda Canarias y en concreto también para el municipio de Mogán. Sí, vamos a ver lo que pasa, ya lo he dicho con anterioridad, el haber perdido la bandera azul, nosotros desde el grupo de gobierno lo cuestionamos, porque precisamente las explicaciones que nos da la fundación de bandera azul, nosotros entendemos que se han solventado, pero bueno, hemos solicitado el expediente donde ellos llevan, donde dice que se le retira la bandera azul de Playa Mogán, pero nosotros queremos saber cuál es la prueba, la carga de la prueba por la que se retira. Como he dicho en diferentes medios de comunicación, esas dos incidencias, entre ellos un mostrador desmontable donde dice que está ocupando parte de la playa, de Playa Mogán, es incierto, es la avenida, eso se corrigió en base a una propuesta por parte de una reclamación que nos hizo la demarcación de costas, que se corrigió hace más de cuatro meses, y bueno, y después también dicen que el amaquero hacía, un socorrista hacía funciones de amaquero, nosotros nos hemos puesto en contacto con el servicio de temporada, que son los que llevan la explotación de la playa, en Playa Mogán hay dos amaqueros, hay dos socorristas, un amaquero y una persona destinada a la explotación de los patines, por tanto, ya le digo, volvemos a reiterar y así se lo hemos hecho saber dónde está la carga de la prueba, la carga de la prueba ellos nos tienen que demostrar cuántas veces vinieron, qué inspecciones realizaron, en qué horario para certificar que esa persona hizo esa tarea que no le correspondía, pero por tanto, vamos, no lo entendemos y no lo compartimos con el tema de bandera azul y bueno, nos estamos cuestionando si seguir participando nosotros o desligarnos de lo que es bandera azul porque no compartimos para nada el criterio en base al cual la han retirado a Playa Mogán, la bandera azul y sobre todo también resaltar que por ejemplo, bandera azul, el año pasado nosotros también hicimos una llamada de atención porque habían propuesto la playa de Patalabaca para bandera azul cuando Patalabaca sabíamos ya desde el grupo de gobierno que no iba a cumplir porque precisamente no costaba del módulo de salvamento marítimo ni de los aseos, aseos y módulo de salvamento marítimo que ya se está construyendo en la propia playa con los permisos oportunos y pudiera ser candidata para obtener una bandera azul el año que viene, pero nos vamos a replantear si participar o no participar en esta fundación precisamente porque creo que lo que se ha hecho con Playa Mogán es una injusticia y no está, desde mi punto de vista no está suficientemente contrastada esa información. Vamos a esperar a esos informes que nos tienen que trasladar de esa carga de la prueba en qué consiste para habernos retirado esa bandera azul, de hecho con esas dos incidencias nos causa suficiente para haber retirado una bandera azul, nosotros pensamos en su día que era por los vertidos de aguas fecales, pero precisamente esos vertidos de aguas fecales se corrigieron y el agua vuelve a estar en excelente calidad puntuada por parte de sanidad pública que forman parte de ese jurado dentro de bandera azul, por tanto no por esas dos incidencias no se corresponde que una playa también tan popular como es Playa de Mogán se le haya retirado la bandera azul. E informarles que desde ayer Mogán ya se encuentra adscrito a la red canaria de animales sin hogar una iniciativa con la que se trata de mejorar el bienestar de estos animales. Mogán así se ha adquirido a esta red canaria de animales lo que supone un impulso para el municipio en el bienestar de las mascotas ya que con esta iniciativa las personas que estén interesadas en adoptar podrán consultar y publicar de forma directa los anuncios de adopciones acogidas a animales perdidos o hallados a través de un enlace en la página web del consistorio alojado en la concejalía de sanidad se podrá acceder a la plataforma leales.org que invita a todo aquel que no pueda o no quiera mantener de forma responsable a su animal de compañía a difundirlo en la web como acogida temporal o en adopción definitiva. Asimismo la plataforma permite publicar gratuitamente animales perdidos o encontrados, recordarles el compromiso que adquirimos cuando nos hacemos cargo de una mascota sobre todo en esta época estival que comienza. Y también recordarles muy atentas aquellas personas que transcurran por la gran canaria 505 porque todavía continúa el acceso cerrado para la mejora y la rehabilitación de esta calzada. Así está enmarcado en la red de carreteras una actuación del cabildo de gran canaria de en concreto de la consejería de obras públicas que espera finalizar los trabajos la semana que viene en concreto entre el martes y el miércoles los trabajos estarán finalizados. Recordarles que el cierre de esta carretera será desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Y Mogán estrena una nueva línea naviera con la que se podrán avistar cetáceos en plena alta mar. Ayer estos instantes eran los de la inauguración de esa nueva línea naviera por parte de la Miss Universo Las Palmas que también asistía a esta presentación. Vamos a escuchar tanto al administrador como a la Miss Universo. Nosotros llevamos ya, bueno, primero trabajando con Puerto de Mogán desde que se abrió Puerto de Mogán, pues efectuando la línea marítima regular entre Puerto de Mogán, Puerto Rico, Anfi del Mar y Arguineguín. Y hace tres años, por otro lado, empezamos la actividad de los cetáceos desde el puerto de Arguineguín y desde Anfi del Mar. Y la familia nos animamos a hacer un barco nuevo y para empezar también esa actividad desde la observación de cetáceos desde el puerto de Mogán. Y empezamos en estos días. Todos los inicios son siempre un poquito duros, pero bueno, esperemos que vaya todo yendo lo mejor posible. Muy contentos con Puerto de Mogán, muy agradecidos a Puerto de Mogán por ofrecernos la posibilidad, este estupendo atraque que nos han puesto a nuestra disposición y nada, y para adelante. Estamos muy contentos, es muy positiva. La verdad que no es por nada, pero son barcos estupendos. Y la gente sale normalmente muy contenta, no tiene sino que meterse en trío de advice para que veas todas las críticas que hay con respecto a la observación de cetáceos. La verdad que es espectacular. Tú sales por ahí y empiezan a ver los delfines saltando la prueba del barco, las ballenas cuando se ven, que se ven bastantes veces. La verdad que es muy bonito, muy bonito. Es una experiencia muy bonita. Pues mira, ha sido una experiencia inolvidable. La verdad es que he tenido la oportunidad de participar en varios eventos. Uno de ellos el poema del mar y otro el de hoy, el fantástico barco, la inauguración. Y muy contenta, la verdad, y agradecida. Y comenzamos ahora un breve repaso por diferentes actividades que se van a desarrollar en el municipio. Empezamos con ese Día Internacional de la Familia que comenzará ese próximo sábado 19 de mayo con una visita al Sioux City, el parque que tendrá a partir de las 9 de la mañana varias actividades con plazas limitadas. Así que el plazo de inscripción será a partir del lunes 14 de mayo. También el jueves 24 una charla motivacional. Si quieres, puedes a partir de las 5 de la tarde en el centro de mayores de Arguineguín. Hasta el 21 de mayo será el plazo de inscripción. También la Semana Cultural de Veneguera que comienza hoy jueves 10 de mayo con animaciones infantiles y también un taller de risoterapia. Mañana también tendremos actividades a partir de las 6 de la tarde y hasta el domingo podremos disfrutar de esa misa que concluirá la Semana Cultural de Veneguera. Aunque también el domingo 20 de mayo habrá una nueva excursión al Acuario Poema del Mar en la capital Gran Canaria. Y el torneo de pádel en una nueva cita deportiva en Costa de Mogán a partir del 25 de mayo y hasta el 9 de junio se va a poder disfrutar de esta nueva edición del torneo de pádel con un precio en la primera categoría de 25 euros, segunda categoría 30 euros. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 23 de mayo. Para más información acudan a las redes sociales del ayuntamiento o también a las oficinas municipales. Y tiempo ya de consultar la previsión meteorológica. Cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve abriéndose a claros en horas centrales y tendiendo a intervalos nubosos por la tarde en las islas más orientales. En el resto predominio de poco nuboso despejado, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso en zonas de interior, viento del nordeste intensificándose a lo largo del día. Y en Gran Canaria, cielo nuboso en el norte abriéndose a algunos claros durante las horas centrales del día. En el resto, predominio de poco nuboso o despejado, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en zonas de interior y mínimas sin cambio. Viento del nordeste intensificándose por la tarde en costas oeste y sudeste. Y la previsión meteorológica para este viernes 11 de mayo en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 24 grados. Habrá cielos despejados tendiendo a nuboso y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí la noticia. Nosotros volvemos mañana contándoles como siempre toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio. Ahora les dejamos con los compañeros de territorio UDEC que también les van a contar todos los detalles y las novedades de esa rueda de prensa del entrenador Paco Gémez ante el nuevo partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Eibar. Buenas noches.